El día de hoy te voy a enseñar cómo marcar tu abdomen en tan solo 24 horas No lo sé Rick, parece falso Lo primero que tienes que hacer es conseguir una malla Y apretarte el abdomen a este mundo durísimo, durísimo Y parce, le aseguro, le aseguro que si usted hace eso, va a tener su abdomen rayado en menos de 24 horas Estás bien pepe, hijo ¡Siempre! ¡El power! Bueno, no te voy a enseñar a marcar tu abdomen en 24 horas, esto es completamente falso Pero sí te voy a dar algunos tips que harán que tu grasa abdominal se pueda reducir Y depende, ojo, depende de la partida inicial, del punto inicial donde empieces a hacer esto En 30 días puede que el abdomen se te marque Antes, antes de empezar con todos los tips y todos los que les voy a decir Y el plan que ustedes van a seguir durante 30 días para marcar su abdomen Digamos que esto es un abdomen, ¿no? Listo, todos tenemos esto aquí, marcadito ¿Qué es lo que hace que este abdomen no se vea? Pues sencillamente que está lleno Digamos que esto es la grasa Entonces la grasa empieza a tapar el abdomen Grasa, grasa, listo Entonces digamos que estos son los cuadritos del abdomen, así Y esto es la grasa ¿Vale? Entonces esta grasita es la que no deja que tu abdomen se vea Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Pues sencillamente reducir esta grasita para que al final el abdomen se vea Y ahí ya el abdomen se va a empezar a ver ¿Listo? Entonces el único secreto que hay para que el abdomen te luzca es Menos grasa Si reduces tus porcentajes de grasa, el abdomen será visible Ahora bien, te voy a dar algunos tips que tú puedes aplicar de aquí en adelante durante 30 días Y harán esta grasita abdominal pueda reducir Primero, es la alimentación ¿Qué hace que tu almacenes grasa? Y aquí nos vamos ¿Comer de más o comer mal? Son cosas diferentes, ¿no? Porque una se enfoca en nutrientes y otra solamente en calorías Yo me iría más por esta La gente come mal y por eso es que empieza a almacenar más grasa ¿Y por qué me iría más por esta? Porque comer mal implica un entorno hormonal desequilibrado Y ese entorno hormonal desequilibrado es lo que propicia que haya más almacenamiento de grasa Cuando comes mal, directamente empiezas a comer de más ¿Por qué? Porque esta mala alimentación no genera saciedad Y por ende, tú puedes empezar a consumir más y más alimentos Más y más alimentos Y como no hay saciedad, entonces empiezas a incluir más cantidad de calorías a tu plan nutricional Pero todo nace de esto, de una mala alimentación Entonces lo primero que tienes que hacer es mejorar la elección que haces de los alimentos que decides que vas a comer Entonces lo que tú tienes que hacer es empezar a consumir más cantidad de vegetales Más una buena cantidad de proteína De pronto tener la fuerza, voluntad de alejarse un poco del azúcar o de las pizzas Al menos por un tiempo, ¿listo? En el video de nutrición intuitiva, que de hecho los invito a que lo vean Yo les explicaba algo y era esto Digamos que esta es la línea del porcentaje de grasa Entonces tú estás aquí en 5% Y aquí estás en 40% o más Más que aquí un 20% Entonces conforme tú estás más cercano a este punto Menos flexibilidad te puedes permitir Si estás comprometido o comprometida con el proceso, ¿no? No te puedes permitir tanta flexibilidad porque hay demasiada grasa aquí Y para que esta grasa se vaya Pues necesitas menos flexibilidad Y por ende ser un poquito más estricto con tu alimentación Ya si te encuentras más por este lado Pues aquí sí te vas a permitir más flexibilidad Y lo más probable es que aquí ya el abdomen lo tengas marcado Si estás aquí en este porcentaje entre 5 o 10% de grasa De hecho yo a veces estoy en 12% de grasa Y aún así el abdomen se ve algo Se ve una sombrita Pero cuando lo quiero lucir Entonces tengo que estar oxilando entre 7 a 11 ¿Listo? Más o menos en este porcentaje de grasa Es que se va a ver el abdomen marcado Entonces tienes que empezar a tirar más para este lado A nivel de reducir tus porcentajes de grasa Para que puedas marcar el abdomen Entonces te voy a decir Qué cosas tienes que hacer durante estos 30 días Para que puedas marcar el abdomen 1. En cada una de tus comidas Aumenta el consumo de proteína Y estoy hablando de proteína como el huevo El pollo, la carne, el salmón Porque la proteína genera saciedad Al tener el factor de saciedad Nos va a dar beneficios en que nos vamos a sentir llenos Durante el día Y esto al final del día Hace que nosotros propiciemos una deuda de calorías Y esta deuda de calorías Se traduce en menos grasa Entonces durante 30 días Tienes que aumentar el consumo de proteína En todas tus comidas Si regularmente comes dos huevos Entonces comes cuatro huevos en el desayuno Una porción de filete de pollo Entonces aumenta unos 30, 40 o 50 gramos De ese filete de pollo Lo mismo con la carne Lo mismo con todas las fuentes de proteína 2. Eleva el consumo de vegetales Junto con la proteína Los vegetales tienen fibra Prebióticos y probióticos Es decir, bacterias O alimento Que alimenta esas bacterias A nivel gastrointestinal Que favorecen los procesos digestivos Es decir, que si tú llenas tu plato de vegetales Vas a incorporar todos estos beneficios Que esto te va a favorecer a nivel de saciedad Y nuevamente nos ayuda a caer en esta deuda de calorías Y también a tener menos porcentaje de grasa Entonces si tu plato se ve así Vamos a dividirlo así Esto serían los vegetales O sea, que se llene esto de vegetales Más del 50% del plato De hecho, esto si puedes incluir más Mejor Yo diría que más proteína Vamos a poner un 30 Y un 20 de carbohidratos Esto es carbohidrato almidonado Almidonado es Por ejemplo, el arroz La papa, la yuca Ese tipo de carbohidratos Si tu plato se hace Y aquí de pronto la grasita Como para aderezar de pronto los vegetales De pronto a picar aguacate con los vegetales O coger una cucharadita de aceite de oliva Y ponérselo como aderezo a los vegetales Sería excelente porque es un vehículo Para que tú puedas consumir una buena cantidad de vegetales Tu plato se vería más o menos así Con miras de perder grasa Claramente hay estrategias Que pueden reducir aún más los carbohidratos Como una dieta low carb O como una dieta cetogénica Que solamente sería el 5% Y el resto sería proteína, vegetales y grasa Pero para mí los carbohidratos Generan adherencia En la mayoría de las personas Entonces para mí sí es importante La adherencia O sea pensar en el largo plazo Y por eso sí sería muy interesante Que los planes para perder grasa Incluyeran una cantidad considerable De carbohidratos Pero que siempre Nos propicien esta deuda de calorías Que es tan importante Para la pérdida de grasa 3. En lo posible Eliminar el azúcar Estoy hablando del azúcar refinada Porque el azúcar por ejemplo De las frutas Sería bien Sería positivo Porque las frutas No solamente aportan azúcar Sino que también aportan Fibra, vitaminas, minerales Entonces en vez de consumir azúcar refinada Mejor usa el azúcar de las frutas Y de hecho Hasta podrías picar frutas En tu ensalada Para tener también como vehículo Ese dulcecito Para comer más vegetales En el cuarto punto Incluye fruta Ojo pero no en exceso 5. Toma más agua Tomar más agua durante el día Pues va a mantener Una correcta hidratación Y adicionalmente Nos va a dar digamos La posibilidad de identificar Cuando tenemos hambre de verdad ¿Listo? Porque a veces tendemos A confundir la sed con el hambre Entonces mantener Una adecuada hidratación Nos va a permitir Identificar bien Cuando tenemos hambre 6. Grasas saludables Aquí estamos como el aguacate El aceite de oliva El aceite de coco De pronto algunos frutos secos La almendra El marañón Entonces ahí Tendríamos Esas grasitas saludables Dentro de nuestro Plano nutricional Si nosotros empezamos A tomar elecciones Conscientes Sobre los alimentos Que estamos incorporando Créanme Que su cuerpo Les va a responder Con reducir su porcentaje De grasa Y si ustedes Son constantes Con esta práctica Ustedes a los 20 O 30 días Van a ver Como la grasa De su abdomen Se va a ir reduciendo Empieza a hacer esto Por 30 días Toma estas elecciones Más conscientes Más proteína En todos tus alimentos Eleva el consumo De los vegetales Elimina el azúcar Haz esto por 30 días A nivel nutricional Y yo te aseguro Te aseguro Que tú vas a ver Como el porcentaje De la grasa De tu abdomen Se va a reducir Ahora vamos a la parte Del entrenamiento Y te voy a decir Qué ejercicios Vas a hacer Y te voy a dar Algunos consejos Adicionales Para que tú Los puedas aplicar Durante los siguientes 30 días Bueno En cuanto al entrenamiento Lo vamos a dirigir A hacer la pérdida de grasa Pero ojo En el entrenamiento Con miras a perder grasa Debes entrenar La fuerza Y aquí de pronto Muchas personas dirán No, pero como así ¿Y el cardio? El cardio es un complemento Pero la base Siempre tiene que ser El entrenamiento de fuerza Con miras a perder grasa Uno debe de entrenar Con miras a ganar músculo Porque lo que nos va a dar El resultado final Es la alimentación Con los tips Que yo te acabo de dar Tú vas a caer En esa deuda de calorías Y ahí es donde va a suceder La magia Porque se correlaciona El entrenamiento Y la nutrición Entonces Durante estos 30 días Vas a tener Una distribución semanal así Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lo mejor que tú puedes hacer Es atacar la mayor cantidad De grupos musculares En una sola sesión De entrenamiento Te aconsejo Que hagas una rutina Torso-pierna Te vayas así Torso-pierna Aquí Cardio más abs ¿Vale? Y aquí vuelvas y repitas Torso-pierna Y aquí Nuevamente Cardio y abs Y dejes este Este domingo De descanso Aquí en el canal Yo tengo ya rutinas Torso-pierna Que tú puedes visitarlas Y guiarte Para que las puedas implementar En tu gimnasio Y de hecho Hace poquito Hice una rutina de pierna Para entrenar en casa En caso tal de que Aún estés entrenando en casa Pero aquí en mi canal Si te das un paseo Vas a encontrar La rutina de torso Y la rutina de pierna De hecho ¿Sabes qué? Te voy a dar los links De la rutina de entrenamiento En la descripción del video ¿Listo? Te voy a mostrar Cuáles serían los mejores ejercicios Que tú puedes hacer Durante estos 30 días Vamos a hacer Cardio HIIT Más abs Los días miércoles Y los días sábados Y esto lo tienes que hacer Durante los siguientes 30 días Ojo El hecho de que tú estés Aquí entrenando torso-pierna No significa Que estés excluyendo Ese día El trabajo abdominal Recordemos Que la razón Por la que el abdomen No se ve Es porque tenemos Una capa de grasa Que lo está cubriendo Cuando entrenamos fuerza A través de rutinas De entrenamiento Así tipo torso-pierna Estamos propiciando El aumento De la masa muscular Y recordemos Que el aumento De la masa muscular Nos va a dar También la pérdida de grasa Es decir Que esta pérdida de grasa También nos va a favorecer El fortalecimiento A nivel abdominal O va a favorecer Que el abdomen Sea visible Voy a explicarte Algo sobre el abdomen Para que empecemos A entrar más Profundamente en el tema El abdomen como tal Tiene varias funciones Dentro de ellas está Generar ciertos momentos Pero también participa Para evitar ciertos movimientos Por ejemplo El abdomen Yo lo podría entrenar Elevando las piernas Es decir Genera Esta elevación de piernas Pero si yo por ejemplo Cojo esta mancuerna Me la pongo aquí en las piernas Las elevo Y mantengo esta posición El abdomen También está participando No con la finalidad De generar el movimiento Sino con la finalidad De evitarlo De evitar que la mancuerna caiga Ahí Fortalezco mucho el abdomen Y de hecho Es en esos ejercicios Donde vas a ver Cómo se va a fortalecer Tu abdomen Ahí es donde deberías De entrenarlo Por ejemplo Hay un ejercicio Muy popular Que se hace para los oblicuos En el gimnasio Que es este tipo Péndulo Y este ejercicio Deberías de eliminarlo Porque Si tú lo que quieres Es fortalecer Tus oblicuos Lo que tendrías Que hacer es Que tu oblicuo Evite Hacer este movimiento Entonces lo que tú haces Es coger La mancuerna Esta es muy liviana Pero lo ideal Es que tú cojas Una mancuerna más pesada Y la traslades De un punto A A un punto B ¿Listo? Esto se llama Paseo granjero Con cargo unilateral Entonces lo haces Por un lado Y lo haces Por el otro Aquí estás fortaleciendo Tu abdomen De una forma Correcta Esto es lo que tú Tienes que hacer Con tu rutina De entrenamiento Entonces Los ejercicios Que vas a ver Van a tener Un complemento De generar Los movimientos Y también van a tener Un complemento Para evitar El movimiento Entonces toda la rutina Para que tú La empieces a hacer En tu casa O en tu gimnasio El primer ejercicio Es elevación De piernas Lo vamos a hacer Aquí colgado Ahí digamos Que lo que debes De tener en cuenta Es más que todo La respiración Botar el aire Y subir las piernas Procura que cuando El abdomen Haga la contracción Tú estés botando El aire ¿Listo? Eso hace que El abdomen Se sienta un poco más El segundo ejercicio Son las planchas dinámicas Este ejercicio Me parece bastante interesante Y fortalece muchísimo Tu abdomen Especialmente porque Estamos quitando apoyos Aumentamos El esfuerzo De la plancha normal Que se hace así Estando estático Pero esta vez La hacemos dinámica Para que el abdomen Tenga que trabajar más Con la finalidad De dar estabilidad El ejercicio número 3 Es uno de mis favoritos Es el paseo de granjero Vamos a agarrar Una mancuerna Moderadamente pesada Y la vamos a trasladar De un punto A otro punto La idea cuál es Que de ir y regreso Hacemos una mano Y de ir y regreso Hacemos la otra mano Para ya fortalecer Ambos oblíquos Número 4 Nos ponemos boca abajo Y vamos a hacer Elevación de tronco Para también fortalecer La espalda abajo O la espalda en sí Esto nos va a ayudar también A reducir los dolores A nivel lumbar Que de pronto se pueden presentar Cuando hacemos peso muerto O a veces sentadilla O a veces dominadas Fortalecer tu zona lumbar La espalda baja Hace que evitemos Esos dolores Y también nos previene De lesiones El número 5 Nos colocamos nuevamente Boca arriba Y vamos a hacer El crunch invertido ¿Cuál es el crunch invertido? Pues regularmente Nosotros nos ponemos Las manos detrás de la cabeza Botamos el aire Y elevamos el tronco Pero esta vez No vamos a hacer eso Lo que vamos a hacer Es todo lo contrario Vamos a hacer El mismo movimiento Pero con las piernas Nuestra cabeza reposa bien Nuestra espalda Va a estar en el suelo Y lo único que vamos a mover Son las piernas Como queriéndolas tirar En el pecho Y número 6 Vamos a hacer elevación De piernas Esta vez también acostada Aprovechando que ya vamos A estar boca arriba Lo que hacemos es Estirar las piernas Y hacemos una elevación Muy controlada Cada ejercicio Va a durar 20 segundos Es decir que cada circuito Va a durar 2 minutos La idea es que tú hagas Este circuito 4 veces Para un total De entrenamiento abdominal De 8 minutos Cuando termines De entrenar el abdomen Posteriormente Pasamos a hacer Cardio Hit Vamos a hacer 3 ejercicios nada más Uno burpee Pero sin salto Es decir Solamente nos vamos A acostar Y a parar Durante 20 segundos Luego hacemos saltos En tijera Pero no lo vamos A hacer a una máxima Intensidad Sino que lo vamos A hacer a una intensidad Más bien moderada Porque tanto el burpee Como las tijeras Serán nuestra fase De descanso El ejercicio número 3 Vamos a hacer Skipping Pero ahí si vamos A elevar demasiado Nuestra frecuencia Cardiaca Tanto el burpee Como las tijeras Lo vamos a tomar Como una especie De respiro Sino que eso va a ser Un respiro Activo No vamos a parar Completamente Sino que vamos A tener Una vuelta a la calma Activamente Entonces Serán 3 ejercicios Cada ejercicio Lo harás por 20 segundos Es decir Que el circuito De los 3 ejercicios Va a durar Un minuto Exactamente ¿Qué es lo que vas a hacer De aquí en adelante? Vas a repetir Este circuito La mayor cantidad De veces Que te sea posible Yo creo que Unas 10 veces Que lo hagas Está muy bien Pero si puedes Hacerlo un poco más Entonces hazlo Te acabo de dar Las pautas Nutricionales Para que puedas Perder grasa Te acabo de dar Las pautas A nivel de entrenamiento Su distribución Semanal De la rutina De entrenamiento En el canal de YouTube Vas a encontrar La rutina de torso La rutina de pierna Y en este video Te acabo de dar La rutina para abdominales Y la rutina cardio hit Que debes hacer Haz lo que yo te acabo de decir En este video Durante los siguientes 30 días Y me cuentas Cómo te va Bueno y quiero que te suscribas A mi canal de YouTube Ya muy pronto Llegamos a los 100 mil Suscriptores Estoy muy contento Porque me falta muy poco Ayúdame viendo Todos los videos Que yo tengo aquí En mi canal de YouTube Y compártelo con tus amigos Yo sé que si tú me ayudas Vamos a llegar muy pronto A los 100 mil Suscriptores En la descripción De este video Están todas mis redes sociales Estoy en Facebook Estoy en TikTok Estoy en Instagram Pero también quiero Que te suscribas Aquí a este canal Muy pronto Vengo con contenido nuevo Vengo recargado Vengo con un formato Bien diferente A nivel de redes sociales Y espero que te guste mucho No siendo más Me despido Mi nombre es César Abuso Echeverry Mejor conocido como César The Fit Y yo soy Puro Fitness Y Pagua